Carnaval es carnaval, como lo expliques igual, tienes que estar. ¿Ya tienes plan? Muy buenas noches, así se presenta de momento la plaza de San Juan del municipio de Punta Llana y todo este entorno. En este lugar se va a proceder a la quema de la sardina aventurera 2013, que hoy vamos a tener la oportunidad de disfrutar hoy aquí. Ya lo hicimos en el carnaval del día cuando ustedes vieron todo el ambiente que se respiraba al principio del programa. ¿Y cuál era ese ambiente que se respiraba en esta plaza de San Juan? Pues digamos que muchísimo ambiente de incertidumbre porque no había llegado tanta gente. Hoy pasa lo mismo, pero algo similar, mucha gente aún más disfrazada que nunca. Pues bienvenidos a los que nos ven desde España y a través del canal internacional para los que nos siguen desde todo el mundo. También un saludo importantísimo a los que nos están viendo desde sus casas en los reproductores de DVD. Estamos viendo una agrupación que se está preparando para el desfile de este entierro de la sardina de Punta Llana 2013. Una agrupación que además está ya de camino al Mercadillo del Agricultor, que es desde el punto culminante donde veremos salir la sardina aventurera de esta noche. La gran protagonista. Y aquí vemos que la orquesta San Saludando está todavía calentando motores. Estos focos eran los que nos han dicho que iban a instalar para esa ocasión. Vamos a ver la orquesta San Saludando, que está aquí esta noche con todos ustedes también. Y se los voy a presentar. Ya mostraré mi rostro en cualquier momento de la noche, pero ya les comento que estamos ante el evento que va a despedir los carnavales de este año 2013, como siempre y como todos los años. La sardina de Punta Llana 2013 ya es aventurera. Desde el momento en que la veamos, os contaremos todos los ensayos durante el desfile. Así que vamos a irnos hasta el Mercadillo del Agricultor, lo antes posible, con usted un skin corriendo, para irnos directamente a ver la sardina aventurera. Hasta luego. Buenas noches. La prensa. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Yo estoy muy bien. Oye, ¿qué le ha parecido esta reunión del Papa? Pues muy bien. Ahora ya estamos preparados para ir esta noche el nuevo Vaticano, el nuevo Papa. A partir de las 10 de la noche ya saldrá la fumata blanca y saldrá elegido el nuevo Papa. Ah, ¿lo van a ir ustedes? No lo van a ir. Estamos a acontecimientos que será la persona adecuada, pero ya a partir de las 10 sabremos la persona que se va a estudiar al Papa nuevo. Bueno, pero estáis representando eso, ¿no? Estamos representando, esto es el Vaticano, tenemos aquí los candidatos. Vamos a hacer la elección del Papa. Sí, elegimos el Papa. Vamos a hacer la elección del Papa, que tú sabes que dimita el día 28, ¿no? Sí, el 28 de febrero. Entonces nosotros vamos a elegirlo antes del 28. Antes del 28. ¿Vais a representarlo? El nuevo Papa lo elegimos el nuevo Papa. Mira, tenemos la chimenea Palomo Blanco. A ver, a ver, a ver, ese detalle, ese bonito detalle que va a promulgar hoy la sardina, madre mía. Una chimenea, pero ¿es la chimenea de las de antes? Bueno, está hecha. A partir de las 10 y media tenemos Papa nuevo. Sí, a la 10 y media tenemos Papa nuevo. A ver si es verdad. Bueno, vamos a, mientras tanto, a comentarles a todos los espectadores que nos venden desde España, el canal internacional. A los que nos ven desde el canal internacional. Gracias a todos. Esto casi que, vamos a decir que por fin que ha comenzado. Pero, y vamos a seguir con toda esta retransmisión. Se nos acerca lo que, una de las representaciones importantes de esta noche. La representación del Vaticano que va a hacer la elección del nuevo Papa. Ahí vemos con Clave Club, que es lo que va a elegir al nuevo Papa. La batucada se está escuchando ya y vamos a entonces a parar la grabación para ya retransmitir la sardina. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Y además, vamos con ligero retraso porque son las 10 menos cuarto y la sardina aún está quieta en el mismo lugar desde que se instaló esta mañana, supuestamente. Digamos que esta sardina se está retrasando porque aún no han llegado los bomberos y hasta que no lleguen los bomberos la sardina no podrá efectuar su salida para el desfile. Estamos viendo los detalles de la sardina, es más o menos similar a la del año pasado, pero tiene algunos cambios. No tiene las primaveras, las alas de mariposa como las tenía el año pasado, pero esta vez sí que estamos viendo cambios importantísimos en la sardina que, como les decía, estamos yendo con bastante retraso. Estamos grabándola porque podemos aprovechar y hemos tenido la oportunidad de entrar en la bodega comarcal de este mercadillo del agricultor. Una de las partes que aún está, como ven, sin instalar, pero que por lo visto estamos viendo todos los detalles y podemos aprovechar y poderlos grabar tranquilamente sin ningún tipo de problema. Aquí vemos también varias maletas y damos la vuelta por la sardina, por la cola. Estamos viendo varias maletas que también es como si llevara muchísima carga encima y también con el logotipo del ayuntamiento que acabamos de ver también hemos sacado fotografías. Estamos a punto ya, se están oyendo el sonido de la batucada porque eso quiere decir que están ensayando, ultimando los últimos retoques para que no se pierda el sonido de la batucada que vamos a escuchar esta noche. Y esta noche no vamos a tener tanto foco y no vamos a tener demasiadas ventajas para vivir el momento culmen de la sardina. Aquí estamos viéndola, la sardina del municipio de Punta Llana. En este momento acaban de llegar los policías a ver qué os cuentan. Y aquí ya está, esto es lo que la sardina, vamos a ver si se mueve en unos momentos, en unos segundos se moverá, pero ya les comentamos que esto va a ser el momento más importante. Y dicen que ya nos vamos ahí porque ya es el momento culmen de la sardina de este año. Buenas noches a todos. Hola Ariel, ¿cómo se produce? ¿Cómo estás? Bien. Bienvenidos. Militares, militares esta noche. Exploradoras. ¿De Dora la exploradora? No, Dora no, exploradoras. No todas las exploradoras se llaman Dora. Ah, bueno, qué bonita. Ay, 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 Dico, que estás guapísimo esta noche. Hola. ¿Y quién es el cortejo fúnebre? ¿Ustedes van a cargarla este año? Sí. ¿En Coco y Ana? Entre Rubén y yo. Rubén la cogemos al rabo y yo la cogemos a la vez. ¿Qué pasa con la gente? Bienvenidos. Aquí está la sardina aventurera 2013. Aquí está, ya por fin ha salido, después de tanto retraso. Bueno, ¿qué, estás nervioso o no? ¿Eh? ¿Estás nervioso? No, no, no. Estamos muy tranquilos. Estamos esperando la elección del nuevo papá. A ver si eso es verdad. A ver si eso es verdad. Bueno, aquí nos encontramos a una persona que la verdad es que también es de impresionar bastante. Bueno, 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 ¿qué nos traes? ¿Qué nos traes esta noche? Esta es la papa del papa. La papa... Dentro de un rato te damos la primicia del nombre del nuevo papa. Dentro de un rato. Ahora no. Dentro de media horita a los horarios. A partir de ahora empieza el conclave. Y elegimos el papa nuevo. ¿Dónde decidiremos el nombre del papa? Pues sí, veremos. A ver si es verdad. A ver si es verdad y nos lo creemos. Vamos a ver si es verdad. Esperemos, esperemos. Bueno, saludito a la cámara antes de que llegue la sardina. A ver. Estamos a punto de escuchar. Estamos a puntito de escuchar, señoras y señores. El sonido de la batucada. Bueno, se está escuchando. Pero vamos a escuchar el sonido ya de la gran fiesta de los carnavales en el municipio de Punta Llana. Que no solo sea gran fiesta, sino también, digamos, que la fiesta de los carnavales también nos lo hayamos pasado muy bien con el carnaval de día. Gracias a todos los espectadores que nos acompañaron. La verdad que fue una gala, un festival infantil fantástico. Los niños participaron y lo han hecho de maravilla. Como todas las cosas de la vida tan especiales. Y como no, por supuesto, por supuesto, sobre todo, sobre todo, dar las gracias a todo el mundo. A los que han participado del desfile y a los que estuvieron allí y sobre todo a los que nos han visto. Gracias. Ya viene la sardina. Pendientes, por favor. Todos ustedes en casa también. Está intentando cruzar la carretera. Bueno, lo está haciendo, lo está haciendo. Eso es lo que yo puedo ver, pero en esta cámara no lo podemos ver. Qué desgracia. Voy a intentar no quedarme sin aire tampoco, ¿eh? Bien, sonido directo. Estamos viendo. La sardina va bailando al son de la música. Y ya está cruzando la calle. Bueno, todo listo para pasarlo bien esta noche. ¿Bien? Ahí está, no se aprecia bien. Ya la tenemos aquí en plena calle.